Bueno pues, vamos a entrar, vamos a intentar ver que hay dentro de esta gran plataforma que nos apareció anteriormente, chicos Este capítulo es, como veis es nuevo, vale, es el siguiente, pero no obstante no es el 37, que debería ser el 37, pero no lo es Es el 36B, porque esto va a ser un extra, de esta parte, vale, con lo cual el 37 sigue el siguiente, chicos Así que, bueno, si habéis hecho este gran acertijo que completamos, grande pero no difícil, como ya lo visteis Pues si estáis interesados en saber que hay dentro, hay una pelea, vale, una pelea opcional, por supuesto, si se quiere hacer bien Y si no, pues se puede dejar para más adelante, pero, bueno, vamos a intentar matar a este tipo, ¿no? En esta parte del juego Ahora vais a ver quién es, vamos a ver qué podemos llevar y no llevar Vamos a ver, vamos a intentar, lo primero poner añadidos que sean los más fuertes que tengamos Los que más daño tengan Como por ejemplo con Dart, danza mortal, con Rose, doble látigo Y con, bueno, finalmente con Albert, danza viento, vale, bueno A ver, vamos a meterle con Dart más vida, por ejemplo, con el anillo físico Vale ¿Qué más? Vamos a ver si podemos, no sé si meter algo de agilidad a Rose o a Albert Bueno, es que Albert tiene el anillo terapia, nada, nada, bueno, así se queda, chicos Vamos a probar suerte, a ver si sale el combate bien Allá vamos ¿Qué tenemos? A ver Se nos pone enfrente una especie de... una cosa extraña, ¿no? ¿Qué es esto? No hay salida, a ver ¿Qué hacemos? No hay salida Volvamos Espera Hay un viraje Vale, eso ya no está algo... malas vibraciones, ¿no? Un viraje Eso ya nos indica que el jefe, pues, es este, ¿vale? El viraje En su última transformación, no sé si había uno más, creo que no, esta es la última Pero bueno Vaya, ¿y esta cicatriz? Debe ser el viraje que mató a Belzac ¿Dices que este es un viraje? Venga ya, Rose ¿Qué te fumas? ¿De qué estás hablando, Rose? Vale, Miranda no tiene ni puta idea de lo que es esto Pero enseguida lo va a comprobar, ¿no? No es muy amigable que digamos este tipo Era un arma destructiva que, según la leyenda del dragón, luchó en la campaña del dragón Perdón Era un arma destructiva que, según la leyenda, luchó en la campaña del dragón con los alados Todavía quedan algunos Pues sí, este instinto, este es más grande, Meru Vale Bueno, nos indica que es más fuerte Más... más hábil, tal, tal Bueno, venga, sí, vale Muy bien El viraje Se despierta Bueno Aquí le tenemos Aparentemente no es muy grande, ¿no? Es más grande con el que ya luchamos anteriormente, ¿no? Pero bueno No os dejes engañar por la apariencia que vais a ver que es Fijaros lo que nos quita Muy... muy peligroso, ¿no? Pero bueno Vamos a hacerlo un poco de... de frente, frente a frente Vamos a ver, vamos a empezar lanzándole magias Magias o... esto, mejor Acelerar con Albert Venga A ver lo que nos dura O lo que le duramos nosotros a él Vamos a ver Tiene... vale, tres partes Brazo, cabeza y cuerpo Vamos a atacar al... al brazo Venga, vamos a... Bueno, con dar, atacar Vale, uy, ese ángulo de cámara no me gusta Hostia Vale A ver, vamos a cambiar el ángulo que no me fío Ahí Eso es Vale, vidas restantes tiene 10 Que eso está mal puesto, ¿no? Eso sería de creo... Cuenta atrás en vez de vidas destructivas, ¿no? Cuando llega a cero Eso de vidas 10 Pues hace un ataque especial Sería eso Cuenta atrás, yo creo Me de eso, pero bueno Venga, otra con Albert Vamos a... Venga, otra con Vale Nueve le quedan Nueve ataques Joder Contrólate, tío Lo que quitas Hostia puta Venga Venga, amarillo Vale Vale A ver Emergencia Va a haber que curar Se me da tiempo, tío A ver Hostia puta Vale, hay peligro con Rose y con Dark Con Albert estamos todavía un poco bien Bueno, vale Vamos a probar una cosa Vamos a probar La habilidad de El dragón de Albert Que era Bueno, que nos reducía el daño a la mitad En 3 turnos Que era Tormenta Flores Si no me equivoco Esto va a venir bastante, bastante bien, ¿no? Para minimizar el daño Del tipo este Vamos a ver Si, esta es Resiste daños en 50% En 3 turnos Venga Sin pensarlo Vamos La habilidad de Vale, con Rose Vamos a curar un poco Una brisa curativa A todos Ahí está, muy bien Y con Dark vamos a... El dragón, venga, ¿por qué no? Vamos allá A ver A ver ¡Suscríbete! Vale, joder, cómo se nota el daño ahora, tío Mucho menos, eh Muchísimo menos, ¿dónde va a parar? Bueno, perfecto Venga, siete Este está medio muerto Pues no sé cómo lo ves tú, dar, pero aún le quedan partes Hijo, le queda la cabeza Las patas Y el brazo Y según dar, está medio muerto, tío Qué bien ves, joder, o qué bien opinas Me encanta como opinas, eh Hostia puta Vale, bueno, lo que está Igual se refería al brazo, ¿no? Que está medio muerto Quizás, yo creo que sí En fin Vamos, Albert, a rematarlo Vamos a ver si hacemos el perfecto Esos Vamos a ver si muerto Si mu contamination VHmm Las patas Noticias VAMOS Desculpe VAMOS Vale, nada, que no se destruye el brazo Joder Vamos, Rose, arriba Está casi muerta, tío ¿Será cabrón? ¿Casi me la matas? Qué malvado Vamos a ver Venga, no me la juego Vamos a curar a Rose Está yendo bastante bien, de momento Está yendo muy bien la cosa Vamos a ver si logramos Acabar con el maldito brazo Vamos, tío, muerte ya Hostia puta Vale, por fin A la mierda Ahora queda La gran duda, ¿no? Si ese brazo reaparece Es lo que no me acuerdo Como reaparezca Estamos jodidos No creo, ¿no? Porque es que este combate A esta parte yo creo que sería imposible ya Si reapareciese El brazo Vamos primero al cuerpo Al cuerpo o la cabeza No, al cuerpo, venga Vamos allá Venga, tenemos ventaja Hay una parte menos Ahora hay que destruir Yo creo, fijaros, que con Rose Vamos a probar casi mejor A usar magias, ¿no? Porque físicamente no vale una mierda La verdad Ahora mismo Contar esto Venga Igual que antes Toma, tío Un regalo Ahora, desenvuélvelo A ver si te gusta No, no, no O sea ¡Suscríbete! Vale, cuatro vidas hay que dar, cuatro turnos Dios hace el ataque especial, vamos a ver cómo se aguanta eso, chicos Hay peligro ya, estamos empezando un poco a... Vamos a ver, Albert no, Albert atacar, hemos dicho Mierda, mierda tío Venga, Dart, vamos ahí Venga, tres vidas, joder, tres turnos tío, vamos Un ataque potente de agua, no Esto es mejor ataque individual que se puede aumentar con... AX, como ya sabéis Así que, allá vamos Vamos a lo que le quitamos con esto Si más que con un simple golpe, ¿o no? Vale, sí, casi el doble, ¿no? Joder, ¿dónde va a parar tío? Mucho mejor Eso está mejor, Rose Eso está mucho mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, dos turnos! Vale, no hay objetos individuales Como el de antes Objetos múltiples ahora Venga, pues, este Ataque de trueno Vamos allá Múltiple Vale, bueno Vale, sí que en azul Joder, tío ¿Cuánta vida tienes? Hostia puta Vale, no sé si cura la Rose O no curarla No Me la juego, venga Vale, un turno Vamos a ver Un turno ¿Nos queda? ¿Le ha salido el brazo otra vez? ¿O me lo parece a mí? No Vale, no tiene el brazo Vale, vale Pensaba que sí No lo tiene, vale Rose Vamos a ver Chiquilla, cago contigo Curarte Sí, venga O mejor aún El dragón Espérate Que tenía una habilidad Que era curativa A la vez que Causaba daño Vamos a ver Venga Venga, muy chulo Venga, sí Vamos Usa la habilidad Maldita Zorra Esta era Vamos a ver Astral Train Venga Que me cura ¿Cuánto me curas? ¿Cuánto me curas? Joder Vaya puta mierda Tío Vale, a ver Ahora Cuidadín Cuidadín Que va a hacer El ataque Especial No sé si era Individual Que va a hacer Que va a hacer Que es múltiple Tío Joder Rose a la mierda Vamos Hijo de puta Tío Vale Ha muerto Ha muerto Tío Ha muerto Se ha suicidado Vale, vale Ya sé por qué es Vale, vale No está Bueno, aquí veis Experiencia 4000 Es bastante La verdad Y bueno Podría ser más Si matamos a la cabeza Al cuerpo Y al brazo Que es el caso Se recibe más experiencia Antes de que Nos haga este Este golpe Es como Digamos una Autodestrucción Por así decirlo Vale, bueno No me acordaba Pero sí, chicos Si lográis matar A las tres partes Antes de que Se autodestruya Pues recibís Muchísima más experiencia Pero bueno Objetos No sé si no está Algo importante Me parece que no Solamente eso que veis Y ya está Pero bueno Lo hemos matado ¿No? Que es lo que cuenta En fin Venga Vamos No hay que darle Más vueltas Al rollo Vamos a curar Bueno, espérate Con objetos No Tenemos aquí Un portal mágico Que nos curaba Enteros Vamos a aprovecharlo No sé si sea por aquí A ver Por aquí se sale ¿No? Esto lleva A ver ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde cojones Lleva esto, tío? Vale Nos lleva a otra entrada Bueno Lo primero Vamos a curarnos Y en el siguiente capítulo Porque esto ya Bueno, va a ser breve Vamos a guardar Y ya Vamos a cortar Chicos Bueno, intentaremos Seguir por aquí ¿No? A ver lo que hay Por aquí Y por el otro sitio Pero bueno Pero bueno En fin El capítulo ya veis Que es Ha sido breve ¿No? El combate Este ya está Si podéis Combatir con Más nivel Bueno, muchísimo mejor ¿No? Ya que Tendréis más posibilidades Inclusive de matarlo Directamente Con todas las partes Pero bueno En mi caso He querido matarlo Mucho antes La verdad Y bueno Por lo menos He conseguido vencer Al brazo ¿No? Ha sido Pero bueno A este combate Vamos a saltarlo A ver A ver Que estoy en rojo Hijo de mi vida No me molestes Por el amor de Dios Que llevo prisa Vamos Escapa tío Escapa No me jodas Vamos Hostia puta Que me la juego Venga ahí Vale Venga Nos curamos Y guardamos Chicos Y ya Pues fin del capítulo Espero que os haya gustado Espero que Bueno Si lográis matarlo Con más nivel Decidme si Os da algo importante Si lográis también Matar al jefe entero ¿No? Al cuerpo A la cabeza Y el brazo Vale Así que un saludo Para todos Gracias A los que me sigues Como siempre Chicos y chicas Y hasta la próxima